¡Hey! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. Realmente es muy pronto para saber qué veremos en la película de Flash y qué efectos tendrá o dejará para el futuro de DC en el cine. Hasta el momento solo hemos teorizado con algunos rumores, filtraciones e incluso comentarios de personas relacionadas con la película. Por ahora solo será eso, especulación, teorías y sí, seguramente será muy difícil descifrar qué va a ocurrir y cómo rayos va a ocurrir. Pero al menos en este video ya podemos hablar de una confirmación acerca de la trama. Y es que recientemente Andy Muschietti, director de la película, dejó caer nuevos datos sobre esta. Afirma que si bien es una historia de superhéroes, tendrá sentimientos muy humanos y muy reales, que será una película con mucho corazón y también dice que veremos escenas de acción espectaculares. Pero oh sí, ha dicho que será una película con viajes en el tiempo y literal agarró y confirmó que Flash viaja al pasado para evitar la muerte de su madre. ¡A su máquina! ¿Qué podemos analizar con esto? Bueno, bueno, pues por si no llegó el mensaje de una vez ya confirmamos que tendremos viajes en el tiempo, que veremos unos cuantos elementos de la historia del Flashpoint. Por ende, es lógico pensar que la película dejará secuelas importantes para la continuidad del DCU. Pero aguántate que ahorita vamos a todo ese tema. Dudo mucho que Muschietti haya revelado esto así como si nada, si fuese todo lo que ocurre en la película, el objetivo principal o el gran conflicto de la misma. Por esto, es lógico pensar que este viaje en el tiempo de Barry será el punto que va a desencadenar todos los conflictos que veamos en la película. Y sí, seguramente se verán aún más complicados por la presencia de los villanos. Han habido muchos rumores que vinculan a la película, se ha hablado mucho acerca del tema, incluso personas relacionadas con DC han mencionado esto. Y hasta Snyder ha dicho que ahora en el cine se están yendo por la idea de su multiverso que es muy fuerte. O sea que a pesar de que vayamos a tener estos viajes en el tiempo, no se puede descartar que también veremos tierras alternas en general la introducción del multiverso. Ahora, hace un tiempo tuvimos dos filtraciones sobre el guión de la película. Y ambas incluían esto de viajar en el tiempo para salvar a la madre, como el hecho que desencadenaba todo, que decía la primera. En esta afirmaban que luego del viaje en el tiempo, Barry se encontraría con una nueva continuidad con modificaciones irreversibles. En esta se eliminaban algunos eventos del canon que había creado Snyder, como Man of Steel, Batman v Superman y también de la Liga de la Justicia. Este equipo no existía en esta nueva continuidad. E incluso según la filtración, todo esto funcionaba para introducir a Robert Pattinson como el nuevo Batman del DCU. Esto daba la oportunidad para que las películas de Snyder ahora sí se queden como una continuidad anterior denominada Snyderverse. A su vez otras franquicias como Aquaman, Shazam, Wonder Woman, Black Adam se quedaban intactas. Así podrían tener continuidad en el nuevo DCU. Y así podríamos ver otro intento para unir a una nueva Liga de la Justicia en un futuro. ¿Qué decía la segunda filtración? Esta llegó con el notición de las conversaciones de Michael Keaton. Al parecer luego del viaje en el tiempo de Barry para rescatar a su madre, se encontraba con una nueva continuidad. En esta, la versión de Batman era la de Michael Keaton, quien había estado activo en los últimos 30 años. Así, técnicamente, esta nueva continuidad se volvía la del Batman de Tim Burton. ¿Cómo es que podría ocurrir esto? ¿Quién sabe? Pero luego de regresar todo a la normalidad, esta terminaría modificada. Y así daba paso a que Michael Keaton se quedara en el DCU como un mentor, un guía. Ahora realmente es muy difícil saber qué va a ocurrir, pues ¿cómo podría el viaje en el tiempo de Barry crear una nueva continuidad con Michael Keaton? ¿Cómo a pesar de que se busca más tarde en la película regresar todo a la normalidad, Michael Keaton se quedaría en el DCU? Pues sí, son temas bastante complejos, pero es precisamente por eso que no perdemos la idea de que este viaje en el tiempo sea solo la excusa para que Barry termine viajando a través de todo el multiverso. Incluso ya hemos explicado cómo la crisis, la reestructuración del multiverso y todo esto podría ser parte del arco argumental de la película. Aquí el punto más importante es que ver viajes en el tiempo y tener este pequeño elemento del Flashpoint ahora también en las películas seguramente llevará a que se abra una nueva continuidad en el DCU. Hará falta ver si en esta se queda Michael Keaton, si se queda como está, pero con la adición de que ahora contarán con el multiverso para en el futuro incluir personajes de otras tierras. Ahora, ¿qué pasa con el Snyderverse? Ya comentamos en el video anterior que ahora esta continuidad en la que ocurre el Snyder Cut quedará como una continuidad separada a la del DCU para que tenga libertad creativa a la hora de contar su historia y posiblemente de expandirse. Al igual que el universo extendido del cine, así que seguramente ambos universos estarían tomando caminos distintos. Pero si nos queremos poner locos, tal puede ser el éxito del Snyder Cut que al final decidan volverlo canon. Y si esto lo hacen sin los efectos de The Flash, creo que ya hemos encontrado la conexión. Sabemos que en el Snyder Cut, al parecer Barry hace un viaje en el tiempo. Esta podría ser su inspiración para agarrar y decir, ah pues voy a tener una película en solitario, pues ya viajé en el tiempo en el Snyder Cut, pues sobres a salvar a mi mamá. Así The Flash podría mantener el canon del Snyder Cut y bueno, ya solo tendríamos una continuidad y no dos. Pero ¿qué pasa si deciden mantener lo que han tenido hasta ahora en el cine? Ahí les va una breve teoría. Mucho tiempo se dijo que esta escena podría ser parte de la película de Flash, pero si ocurre antes, obviamente Barry hizo un viaje entre tierras. Obviamente, utilizó la Speed Force. Esta escena podría ser su inspiración para que en su película intente viajar en el tiempo para salvar a su madre y termine cruzándose con un montón de realidades alternas. Y hará falta ver si para esto necesita la ayuda de Victor y así el cyborg también podría ser parte de la película. Por ahora todo es mera especulación, pero algo tenemos seguro. Habrá viajes en el tiempo. Algo pasará al final con todo el DCU. Ahora, yo sé que lo que se sabe y lo que se ha escuchado ha elevado la emoción y el hype por la película, pero también ha causado polémica e incluso rechazo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, como ya he dicho, puede significar un cambio de continuidad para algunas partes del DCU y puede ser decepcionante para algunos si es que el Snyder Cut o el Snyderverse no se queda en el canon del cine. Ahora llega el gran problema. El director hace tiempo reveló que será una especie de Flashpoint, pero de una forma muy diferente a la que todos conocemos. Precisamente por esto comenzaron las teorías sobre una reestructuración para el DCU y hasta el momento continúan. Pero muchos se quejan de que no veremos nada de Flashpoint. Literal, ahora sabemos que Jeffrey Dean Morgan ni siquiera estará apareciendo como Batman en su versión de Thomas Wayne. Recientemente el sitio Heroic Hollywood afirmó que no veremos la guerra entre Amazonas y Atlantes. O sea que de Flashpoint no está teniendo nada. Pero a ver, a ver. Yo creo que si la película hasta el momento no se llama Flashpoint y si al final este no termina siendo el título, si no la venden como un Flashpoint, creo que no podemos quejarnos de que no se adapten estos arcos. Si la película se termina llamando Flashpoint, creo que sí podemos quejarnos. Ahora, veamos la ventaja. Si en esta película no vemos los arcos más clásicos de Flashpoint, bueno, abre la oportunidad para verlos más tarde. Incluso eso puede ser una secuela de esta película de 2022, como un montón de continuidades alternas creadas gracias a esta primera película. Y sí, todo tendría como eje el intento de Barry por salvar a su madre. Ahora quiero que me dejes abajo en los comentarios qué opinas acerca de esta película. ¿Te está gustando lo que vamos conociendo sobre esta? ¿Le tienes fea a The Flash de 2022? ¿Crees que aparte de viajes en el tiempo, veremos el multiverso? Si te ha gustado este video te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos para llegar a más público, a que no te pierdas nuestros anteriores videos, y a que actives la campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos. Y yo fui Axel Ramita, nos vemos. Bye.